Es crítica la situación para transportadores, pasajeros y comerciantes en la vía Bogotá-Villavicencio. En un debate de control político al gobierno, senadores urgieron la asignación de recursos por 400 mil millones de pesos para la ejecución de obras que solucionen los constantes deslizamientos. Esa es la cuantía estimada para costear las soluciones a largo plazo. Así quedó establecido durante un debate de control político al gobierno nacional en la Comisión Quinta de Senado. Allí el Ministerio de Transporte anunció la asignación de 250 mil millones de pesos provenientes de recursos de vigencias futuras de proyectos de 4G con bajo nivel de ejecución. Creo que es muy claro en este debate ya que esta es una vía nacional y que los recursos hay que buscarlos en la nación. Nosotros sí estamos adoptando todas las medidas que son necesarias para manejar este tema. Durante el debate quedó claro que el concesionario de la vía Coviández no tiene responsabilidad en la adecuación de las laderas y taludes que afectan al corredor. Entonces indica que las zonas que son geológicamente inestables, pero al momento de dar la concesión, no se contempla la inestabilidad geológica de las zonas. Por ello, los congresistas pidieron analizar el futuro del modelo de contratación de infraestructura. Llegó el momento de mirar si el modelo de concesión entonces tiene que incluir un modelo que genere riesgos compartidos. La senadora Marixa Martínez, citante al debate, exigió que también se establezcan compensaciones a los sectores económicos que se afectan con cada cierre de este corredor vial. ¡Gracias! ¡Gracias!